Es un gusto saludarlos como siempre, mis queridos estilócratas, amigos y visitantes del canal. Yo soy Ricardo Domínguez y saben que les doy la bienvenida a este su canal de estilocracia. Quédense en esta cápsula, vamos a hablar de libros de autoayuda, de éxito personal, que son verdaderamente imperdibles. Porque, ¿sabían ustedes que existen más de 103 millones de resultados con solo teclear libros de éxito personal? Eso claramente nos dice algo. La gente busca la fórmula del éxito, la realización personal y la felicidad. Y a su vez existe un sinfín de libros y autores que ofrecen una solución. Hoy nos toca hablar de 7 libros de éxito personal imperdibles para todo aquel que busca el éxito. Porque el quien quiera mejorar su vida, no puede mejorarla si no invierte tiempo en la lectura de estos temas. Para que inicies dedicando una lectura a estos libros, te recomendamos los siguientes. A ver qué te parecen. Design de vida por Bill Burnett y Dave Evans Los autores que imparten un curso sobre diseño en la Universidad de Stanford adoptan un enfoque diferente para la resolución de problemas. Este es un libro creativo e inspirador que anima a los lectores a pensar como un diseñador, a hacer preguntas y a imaginar la vida que buscas para que luches por ella y la consigas. El segundo libro que recomendamos es Piense y hágase rico de Napoleón Gil. Es un libro que ya tiene muchos años en el mercado, pero funciona. Este libro es un clásico y por una buena razón. En los últimos 80 años, muchas personas exitosas han leído este libro y han obtenido de él el conocimiento y la comprensión que los han ayudado a lograr su propio éxito. Cuando un libro de superación personal se mantiene durante tanto tiempo como éste, tiene que haber una razón para su longevidad y para su éxito. ¿O lo cree usted? El tercer libro es El poder del pensamiento positivo del Dr. Norman Vincent Peale. La mayoría de las personas que logran algún grado de éxito, le dirán que se debió a la actitud, una gran parte de la ecuación del éxito. El pensamiento positivo no hará que el éxito suceda mágicamente, pero puede ponerlo en una posición para aprovecharlo al máximo cuando ocurra. Buenos consejos de un doctor que ha hecho a miles estar dispuestos al éxito. A diferencia de otros libros en esta lista, éste no proporciona una lista específica de las cosas que debes hacer para lograr el éxito, sino que analiza anécdotas muy interesantes que respaldan el punto principal del libro. El éxito no se logra por suerte, actitud o incluso habilidad, sino que la única medida real es el tiempo que dedicamos a nuestras habilidades. Las personas que logran mayores grados de éxito, casi siempre tienen más tiempo para desarrollar las habilidades que utilizan para lograr el éxito. Interesante y muy disfrutable lectura. El quinto es ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas por Dale Carnegie? Este es otro clásico de la década de 1930. Carnegie analiza los hábitos personales que conducen al éxito y que incluyen las doce formas de convertir a las personas a tu forma de pensar, seis maneras de hacer que a las personas les gustes y las nueve formas de cambiar las opiniones de las personas sin despertar un resentimiento. Este es un libro que brinda las herramientas para reclutar efectivamente a otros para su causa en lugar de hacer que sean obstáculos. El sexto que recomendamos es Hazlo Ahora, por Neil Fiore. La prostratinación es un problema que afecta a muchas personas. Es más, la mayoría de las personas sufren de procrastinar de vez en cuando. Sin embargo, hay buenas razones científicas por las cuales las personas postergan y hay tantos métodos buenos respaldados por la ciencia para superarlo. El Dr. Neil Fiore ofrece una descripción exhaustiva de por qué postergamos y qué podemos hacer para superarlo. El séptimo que recomendamos es ¿Por qué razón hacemos lo que hacemos? de Edward L. Desi Una de las claves del éxito en la vida es la automotivación. La mayoría de las personas actuarán cuando tengan que hacerlo en el trabajo o en casa. La automotivación significa ir más allá y no necesitar los compromisos externos para hacer las cosas. Cuando pueda motivarse a sí mismo, el logro lo seguirá. En este libro, Desi muestra toda la ciencia actual sobre la motivación y explica cómo y por qué. ¿Ustedes creen que nos faltaron libros en la lista? Seguramente. ¿Hay libros que no deberían estar aquí? ¿Te ha resultado útil esta lista? ¿Tienes alguno que sea tu favorito? Asegúrate de informarnos en los comentarios. Si este video te gustó, pues dale like y compártelo con tus amigos. Y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y hasta la próxima, amigos y estilócratas. Muchas gracias.